La luz. ¿Qué se puede decir de la luz? Es tan misteriosa, tan bella, tan enigmática. Se pueden decir tantas cosas de ella como ¿qué es esa fuerza que nos hace movernos? ¿Qué son ondas electromagnéticas? ¿Qué es esa energía que nos hace verla, sentirla, valorarla? ¿Qué es la luz de sus ojos la que nos vuelve locos? ¿O qué es la guía de las almas? ¿O la más noble inspiración de la belleza? ¿O algo inalcanzable como su velocidad? Porque hay diferentes tipos de luz, como la natural o artificial. La luz que protege, que transforma, que libera, que muestra. La luz que es generosa para todos, que nos llena de ella y se vuelve nuestro motor. Nuestra esencia, nuestro objetivo. La que sirve de guía y de comienzo para un mejor porvenir. La que se vuelve parte de nosotros. Nos acompaña y nos abre las puertas para descubrir un mundo extraordinario. Un mundo lleno de vida, como la que aquí se forma. Y así, es como esta luz da sus primeros destellos y bríos en el siglo XIX. En esta pequeña ciudad, Aguascalientes, que se caracteriza por sus aguas termales, su feria y su estratégica ubicación para el comercio del país. Este lugar, que en tiempos de posguerra era inestable, buscaba el orden, la paz y el progreso hacia una sociedad moderna y liberal. En sus calles se respiraba un aire de esperanza hacia una sociedad más preparada, más justa y regida por la ciencia. Si eres buen observador, conocerás detalles de lo que está por suceder en este lienzo blanco. Sé parte de esta luz, porque donde hay luz, hay vida. Y donde hay vida, hay anécdotas extraordinarias, como la que pasa aquí, en el mero centro de la ciudad, en el ex convento de San Diego, cuando se inaugura el 15 de enero de 1867, a cargo del coronel J. Jesús Gómez Portugal, gobernador del estado, la Escuela de Agricultura de la Ciudad. Hace 12 años que la capital del estado no ha tenido un establecimiento de instrucción secundaria. El espíritu de retroceso en unos vio con indiferencia la necesidad de plantearlo, y a otros les impidieron establecerlo los vaivenes políticos. El gobierno apenas se ha puesto al frente de los destinos de Aguascalientes, cuando palpó que era preciso no dejar por más tiempo a la juventud envuelta en las tinieblas de la ignorancia. Que era necesario cultivar tantos talentos que produce este suelo feraz, alumbrado por un sol ardiente. Este día memorable hará era en la historia de Aguascalientes. Y pliegue a Dios que la Escuela de Agricultura permanezca y dé preciosos frutos que esperamos de ella. Y vosotros, jóvenes alumnos, que venís a beber de las fuentes inagotables de la ciencia, estudiad sin descanso, y seréis así ilustrados, moralizados y felices. Acordaos de lo que debéis a los que tanto se interesan por vuestra felicidad. Y transmitir este bien precioso a la generación que os suceda. Este fue el inicio de generaciones de jóvenes que entusiastas pasaron por sus aulas estudiando también secundaria o bachillerato, buscando dar paso a la paz de la nación y contribuir a la modernidad y progreso de México. El pasar de los días y de los años transcurrió con muchos cambios sociales, económicos y políticos en el entorno. Los movimientos de la revolución, una guerra mundial, la industria ferrocarrilera, la movilización de población y las necesidades de ese entonces hicieron que la escuela por momentos sufriera de crisis para existir. Pero gracias a maestros y a sus estudiantes aguerridos, lograron que la escuela se mantuviera. Con cambios, sí, pero de pie, firme y en constante búsqueda de ampliar y mejorar la educación. A 75 años de su fundación y con un largo tramo recorrido por la escuela, algunos de sus integrantes vieron la necesidad de seguir por una ruta diferente e independiente de toda influencia externa. De difundir el saber de la manera más libre posible, justo como estaban sucediendo en diferentes instituciones del país. Entonces, fue así que el 14 de septiembre de 1942, se elaboró un anteproyecto de ley orgánica que contemplaba la autonomía de la institución, para que los certificados de estudio que ahí se impartían, revalidación de estudios, libertad de cátedra, etcétera, contaran con validez pública. En 1963, la escuela pasa a ser Instituto Autónomo de Ciencias y Tecnología. Gracias a la aprobación de una nueva ley orgánica, y en pleno y libre uso de su autonomía, se crean las carreras técnicas de enfermería y obstetricia y contador privado. Más tarde, se funda la carrera técnica de trabajo social, ampliando las opciones que tenían los jóvenes aguascalienteses para desarrollarse de manera profesional desde su ciudad natal. Para 1964, el Instituto Autónomo de Ciencias y Tecnología dio un nuevo empuje a la educación del Estado, pues el bachillerato, que se encontraba en el edificio 19 de junio, fue trasladado a su nueva sede ubicada en la Avenida de Circunvalación, esquina con Avenida Independencia, hacia la zona norte de la ciudad de Aguascalientes. Desde su creación hace más de cinco décadas, el Centro de Educación Media Superior, mejor conocido como La Prepa Petróleos, por estar ubicada justamente a un costado de la terminal de almacenamiento de petróleos mexicanos. Ha sido un referente en la entidad, dándoles la mejor formación a miles de orgullosos jóvenes, quienes transforman sus mentes con paso firme hacia la búsqueda de su futuro. En los años 70's del siglo pasado, las opciones de los jóvenes hidrocálidos para estudiar una licenciatura o ingeniería en su ciudad eran limitadas. Muchos incluso debían de viajar a otras ciudades para poder continuar su formación, pero la realidad es que muy pocos regresaban para ejercer en la entidad. Por este motivo, el contador público Humberto Martínez de León, rector del instituto, buscó la manera de acercarse al presidente de la República Mexicana, Luis Echeverría Álvarez, para exponerle la importancia y necesidad de crear una universidad en Aguascalientes. Un día, el contador al enterarse que el presidente haría una visita a Encarnación de Díaz Jalisco, apoyado por alumnos, decide interceptar el camión presidencial, detenerlo en la carretera y, teniendo la atención del presidente, solicitar una audiencia formal para exponerle este proyecto. Estos maestros, señor presidente, que aquí de manera jubilosa lo han recibido, estos jóvenes estudiantes, señor presidente, han venido aquí inflamados por el sano y noble patriotismo. Para sorpresa de todos, y a pesar del atrevido acto, este rindió frutos pues el primer mandatario del país los escuchó y acordó recibirlos en Los Pinos para que expusieran su caso. Compañero presidente, vengo ante usted un poco nervioso a hacerle una invitación de que pase el día que usted quiera a la institución y vea cómo estudiamos, cómo en unos tristes pupitres, bajo la sombra de un simple árbol, tomamos nuestras clases. La historia de la universidad que aún no comienza, sigue escribiéndose con un grupo de personas visionarias y aguerridas, encabezadas por don Humberto, quienes sentaron las bases para que el Instituto Autónomo de Ciencias y Tecnología se transformara en el centro educativo que ayudaría al crecimiento de jóvenes y de la sociedad misma. Una mañana soleada característica en Aguascalientes, de esas que bañan de luz cada calle, cada edificio, cada persona, cada pequeñísimo lugar, iluminándolo todo, como presagiando algo, sin saber exactamente qué estaba por vivir. En sus entrañas se venía forjando una de las ideas más alocadas pero necesarias para una población que estaba deseosa de conocimiento, de un lugar especial donde pudieran formarse, trazar su futuro, prepararse para ayudar a su comunidad, a su ciudad, donde no tuvieran que emigrar y quedarse en la tierra que los vio nacer y a la que le debían tanto como su existencia misma. Fue entonces que el aún rector del Instituto Autónomo de Ciencia y Tecnología se presentó en el mero centro de la ciudad, el corazón de México, y convencido de que este proyecto debería ser de toda la sociedad de Aguascalientes, tomó un altavoz en sus manos y recorriendo cada espacio convocó a toda la ciudadanía. Y recaudar con los fondos necesarios para construir los cimientos de lo que, sin saberlo aún, a 50 años de distancia, se convertiría en la institución de educación superior más importante del estado. La reacción de la gente fue sorpresiva, pues al escuchar esos planes, ese futuro que prometía un mejor mañana para la sociedad, una oportunidad única de cambiar el destino de todos, se entusiasmaron. Y no solo apoyaron el plan que se les propuso, sino que, desinteresadamente, comenzaron a realizar donaciones monetarias, y en especie, en la medida de sus posibilidades, con la ilusión de formar parte del mejor patrimonio que puede tener un lugar. La creación de un recinto donde el saber, la ciencia y la cultura fueran materia prima para la preparación formal de hombres y mujeres, mentes y talentos que estaban esperando una oportunidad para desarrollar sus habilidades. Y mira qué grandes avances hubo, pues gracias al nuevo rumbo educativo en Aguascalientes, en 1972, el Consejo Directivo del Instituto Autónomo de Ciencias y Tecnología aprueba la creación de la Escuela de Medicina, en respuesta al déficit de médicos requeridos para la población en la ciudad y con la intención de que hombres y mujeres interesadas en ejercer la medicina lo pudieran hacer sin migrar, de una manera más económica, pero sobre todo ejerciendo aquí, por lo que se buscaron los recursos para la construcción de instalaciones adecuadas para esta carrera. Y ese mismo año se inauguraron formalmente los cursos en un acto celebrado en el Teatro Morelos de la Ciudad de Aguascalientes. La carrera de medicina significó entonces el detonante para que, un año más tarde, se iniciara la transformación a lo que hoy conocemos como Universidad Autónoma de Aguascalientes. Y ahora sí, esta historia comienza cargada de grandes ilusiones, proyectos y expectativas, con ideales claros y una visión transformadora para los miles de estudiantes que trazarán su futuro, el de sus familias y la sociedad que les rodea. A partir de entonces vendrá una larga y gran trayectoria que la sociedad y tú han ayudado a trazar, una vida de la que tú serás testigo y una luz que dejará huella y se transformará en la casa de estudios de Aguascalientes. Sé lumen proferre. de Aguascalientes. de Aguascalientes. de Aguascalientes. de Aguascalientes. Aguascalientes. de Aguascalientes. de Aguascalientes. 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 Aguascalientes.